Otra vez se cagó, ahí va Que abanico más cerdo, man Se cayó, vuelvo a buscar Mientras yo busco Si ganamos 3 mejengas más Nos dan, bueno, creo que una bolita llena de mierda Dice que se cayó mi conexión ¿De permiso sale usted ahí? No sé, aquí se perdió tu conexión al juego El rol fue entre 2 No sé Ah, sí, se despichó Vamos a invitarlo Ah, ¿dónde está Araya? ¿Con cuál cuenta ha estado usted? Ah, virtual Pero yo estoy jugando en Anos Virgolini Estoy jugando el Sabezón El Sabezón, Sabezón Dale, invité Ok Bienvenido Ahí está, extra mods, vamos a guardar la misma mierda, está muy divertido. Ahí va, me cago, pues lo buscas, ahí va. 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 Una bola de mierda, hijueputa. Ahí va. Muy bueno. Carpicha. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ese es más coreano, sépalo. Ahí va. 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 con picos si se le quitaron apenas si weon por eso corrí como un estúpido a la cancha no uy suave la pude salvar suave me la congelaron me cago me cago me cago que gol mas malo que gol mas mierda dice paula que hay story time viene un cuento voy a buscar ante la niña si no me dijiste porque tenias miedo mi amor cuéntame no a mi no se me quedo no se no maldita perra hijo de perra hijo de puta pegue con hijo de puta no que asco mae como entró esa bola mae me parece que por por pura obra y gracia ahh hijo de perra con razon eh pero la historia que que ha impactado con el con el desenlace que no se sabe que es ni yo se weon ah ya lo puso hijo de puta me tiraron me tiraron no se sabe que no podemos leer en media partida osea que no podemos leer en media partida uuuu la cuestión es que llevo como hora y media escuchando algo que sonaba como un ritual satanico o la muerte de un animal o algo asi WTF y que era? que es? esa montaña esta teres hay parritas hacen cosas raras que gol uy oigan parritas válame en rutina no usamos a mateo no se que unas mierdas bueno para mi lo mismo todo eso no se ay disculpe si está ahí no uu que jopo si ah no para allá es yo ay que autogol iba a ser un autogol que dicha que se paro y estaba super asustada porque no sabia que era digo yo ya estoy acostumbrada a vivir en la selva no entonces pensé que eran unos coyotes pero no supiste que era al final son los ruidos extraños y ya esta raro ma que escuchen varas satanicas ahí en medio de la nada digo es a mateo ma tiene que escucharse a huevo que idiota pero eso no sonaba así a ratos se se escuchaba como chiquitos riendose y a ratos como un animal usted se salió usted se salió no yo entré otra partida ah si ya te falta una ajá pinche pavos le te van a dar las patas wey voy no hemos ganado ni una de estas no hemos ganado ni una de estas hijo de puta asqueroso madre me cago en ese imbécil bien jugado Zima bien jugado Zima vea fin que tu me robó la bola bien jugado aquí fijándolo es mi pasión uff hay puta estaba muy abajo allá hay puta estaba muy abajo allá hijo de puta quien me la congeló para agarrar los pichales y el 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 Colazo Uy madre Uy que está haciendo ese bruto Ojo se congeló el balón ahí ¡Ay se está nace! ¡Bien! ¡No! ¡Me cago! ¡Iba a hacer gol! Ahí está Se la puse papi ¡Sensational goal! Dice Paula Sabes que no puedo subir los comentarios ahí Algo de un karaoke ¿Nadie fue? ¡Qué cagones! ¡Nadie fue! ¡Uff! ¡No! ¡Ese man! El compañero del equipo le pega la bola a los estúpidos ¡Man! ¡Qué está haciendo! ¡Satanás! ¡No! ¡No! Vaya Fifi habla es mi pasión Gol Que asco Me lo lleve Me lo lleve para la casa Que nivel, eso si es un gol de cracks Va a ganar allá Vaya que lindo ah Vaya que lindo ah Madre está lo lego Oh Explotation Lo di malísimo Picha Otra vez la huele picos Uy araya estupido Deme Ay araya por ahí Ah con que Que? Un beso ¡Ey araya! ¡Ey araya! No hay que verlo! No hay que verlo Como que, no hay que verlo Exacto Reboto estando en estado de hielo Ahí va el gol Eso es Ya vi el desenlace de la historia Yo no Yo que los vecinos tenían karaoke Y que había uno que cantaba horrible Que por hora y media Y que eso es lo que se escuchaba que alguien cantaba horrible Que golazo No No entro hijo de perra Hijo de puto huracán Golazo con huracán Nooooo Una verga Si, si A veces la gente canta tan feo Que uno no sabe Ya nos salimos ah Ahora si salgas al menú correcto Salgas al menú para ver como vamos con la mierda Ok Ok Si completamos Yo completé tres challenges Dos bolas que nos dieron Y las calcas Intento entrar porque esta como pegada Ahí esta Me dieron otro paquete ma Y bueno, ahora estoy con mi estómago sonando horrible porque me operé a calentar la cena y me la comí fría ¿Qué era la cena? Mira que carne Porque si la excesa la comida fría y cruda Hasta ahí llegó Me faltan dos goles Me faltan Me faltan dos partidos para la otra caja Pollo frío Pollo frío Pollo frito pues Pollo frío Jaja Cocinado pero frío No, eso no cae mal Menos que estuviera crudo si cae mal Ahora hay que jugar cinco Cinco partidos Hay que ganar cinco Ahora ya cinco partidos de dos contra dos Para que nos den más llantas de llama Pero vaya desbloquear las cajitas y las mierdas es para pegar las calcas de llama ¿Por qué no puedo poner las calcomanías de llama? ¿Qué es la picha? ¿Por qué no puedo poner las calcomanías de llama? ¿Qué es la picha? No, la llama más grande no viene Yo no tengo calito Ah, es que hay que cambiar al carro, al Octane Para que le den el diseño Sí, pero me faltan dos todavía No se tiene ese carro Sí, pero todavía me faltan dos Ah, para las calcas Sí Ah Ah Entendé Pero, como eran ellos, se lajan Se lajan, ¿no? ¿Qué? Los parados o asistencias Ah Con helador no es un bebé No importa, démosle las Nos sirven, nos sirven Dos páginas, yo sé lo que Bueno, las cajitas ¿Qué le dieron en las cajas? Madre, me dieron el Supra El Takumi Ah, no, 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 no Es la calcomanía Es la calcomanía del Takumi Espérase, me falta otra caja Oh, esto me encanta A ver, ¿qué es lo que hace falta? Ok Ojo 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 Play 10 matches online Ok, excelente Vamos a jugar 2 contra 2 ahora ya Casual Que buena música Dice Ensalada y picadillo Y arroz y frijoles Es que Tal vez no es que estaba frío Si no es que es un Bichazo de comida Para esta hora Yo digo ¿Qué es eso? Lo que le cayó mal Que era la obra un poco Atravesada para comer el almuerzo Uy No, usted, usted, usted No se Ay Entonces Ojo Ojo Gol, 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 gol Dale a Araya Oh, no, no, pensé que era Araya Ahí está, eso es lo que yo quería ¿Ves otra vez? ¡Oh, araya, estúpido! ¡Qué p*** la saqué! ¡Mai no! Ya nos clavaron el gol ¡A eso se repone! ¡A eso se repone! ¡Mai, mai! Vieras que era poquito, igual dejé No, no mi amor, es que su estómago ya se acostumbró a comer poquito Y eso, poquito, no, y fue mucha comida ¡Ay, hijo de p***! ¡Mai, ahí está mamando hoy, ma! ¡Pele! ¡Sáquela! ¡Voy! ¡Pupi! ¡Golazo! ¡Voy! ¡Ahí está la asistencia! ¡No tengo otra asistencia más! Sí, para que le den algo, una caja a eso O las calcas, era ¿Qué ocupa usted para las calcas? No me acuerdo, creo que eran las asistencias ¡Ok! ¡Voy! ¡Vágalo! ¡Bum! ¡Qué bien pegado ¡Carpicha! ¡Chaclaraya! ¡No, cagón! ¡Uy, s***! ¡Mierda! ¡Mai, araya! ¡No, mami! ¡Y más, si este carro es una tiesura, guau! ¡Mai, todos son iguales! ¡Vaya! ¡Ah, es que sí, no! ¡Se pegó en el palo, guau! Mi yo de antes no pasaba por estos contratiempos, ¿eh? Es que su yo de antes comía basura ¡Ah, este hijo de p***! ¡Mierda, yo! ¿Y acaso usted no dijo nada? ¡No, usted! ¡No salió! ¡Ay, hijo de p***! ¡Ajá, vaya, guau, la valla! ¡Cagón ese, madre! ¡Bien, ahora ya! ¡Ay, hijo de p***! Me voy a dar a gol Y lo botó en la jupa ese, madre ¡Ah, f***! Me cago Bueno, va para... No, no, va para para Eso sí, va para gol No Bien Sí, mi amorcita Fui yo de antes Tragaba licor Como nada Y, pues... ¡Uy! Es raro que una niña De 22 años De 22 años A estas edades No puede comer nada De noche O sea, se come Taco Bell Y se muere Esa mujer Bien, ahora ya, bien ¡Ah, mía, Taco Bell Niña, más sana Lo tolera, guau Uy, ahora ya Uy, ahora ya Ahí está Uy, hijo de p*** Playo Ese la sacó Y mañana creo que Creo que va a comer Taco Bell ¡Ay, hijo de p***! Es más Tengo que dejar de hacer Ese m*** La vendí La vendí La vendí Uy, no Son mamones Son mamones Son mamones Uy Uy, quita de aquí Ajá Voy Ay, m*** Le di muy duro Uy, muuuy May Dije, voy Sí, sí ¿Por qué me echó a mí? Yo estoy quieto ¿Y play? ¿Usted se metió? Yo se me metí Tengo mi basura Quita de aquí Es que me estoy tirando las razas del piso Es muy fácil Para cualquiera No, no La cago La cago Arayas ¡Ay, hijo de p***! ¿Por qué brinca al lado? ¡Carro de m***! Araya, cuidado M*** Bien Dele, playo Bien No, así no Tiempo extra Se va a darse ir a tiempo extra Menos que esta bola entre Golazo ¡Ay, hijo de p***! Que salvada de m*** M*** Dale a usted Vamos, vamos Voy, voy, voy ¡Ay, qué b***! Me cre... Uy, Marco No, no, wey No, no, wey No, no, no Mamaron, mamaron, mamaron Exacto, exacto Exacto ¡Soy, soy, soy, soy! Ok Era mejor asegurarla Ahí está la asistencia Que me ocupaba Eso era Pablo dice Y yo Eso era un secreto Lo de El consumo alcohólico De esa niña Se nota Es que se nota ¿Cómo que se nota? ¿Qué p***as de punto de experiencia están dando, mamá? M*** Menú, ¿verdad? Ir Ok ¿Cómo hubiera ponerme la, la, la Las calquitas? Reclamarle a la llama, creo que era Sí La llama, ¿qué llama? Las calquitas Tiene que ponerse el carro que yo tengo, ¿verdad? Si no, no le sirve Nivel 21 ¿21? Sí Qué asco, m*** Me das asco ¿Qué es eso usted? No sé Ahorita, ahorita me veo A ver Yo soy, más, yo soy 18 Dice Paula Oídelo Que se nota Por los ojos que me vieron Literalmente me está diciendo Que tengo cara de borracha ¿Qué es eso usted? Jamás la había nunca Aquí está Eso es, team llama ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? Yo soy una buena muchacha Yo soy una buena muchacha Marco los artíficos Borracha pero buena muchacha Sí Sí Bueno, era Era borrachilla Pero tampoco así como que tomaba Se tomaba todo O sea, no O sea Nada más le gusta hacer el ridículo En las fiestas del 31 Bueno, pero todo bien Promete 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 Voy yo Dale Ay, ahora ya No le pude dar Anda, pasa el gol, pasa el gol Ahora ya, ¿dónde está? ¡Huevón! No Madre, ¿qué estaba haciendo ahí metido? ¿Dónde está Spiderman? Madre Vea, vea, vea Qué idiota Vea, haciendo ni picha No Le van a quitar esa skin Por hacer otro gol Hijo de puta ¿Qué estás haciendo aquí, Araya? Vea Vea Sáquela Ay, golazo No 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 Ay, hijo de puta Uy No ¿Qué está haciendo? La jupió contra la pared ¡No! ¡Qué dirección! ¡Burrr! La lluvan de la tira Cambio de juego es ma Gol Bien Pero yo ya no me tomo ni una cerveza Ah y fue muchacha mala Borracha en sus épocas de la Cali Y en la calle de la Amargura Yo no se porque a mi no me nace conocer ese lugar Ni vaya No pierda su tiempo Ahorita no, ahorita estamos en el tiempo de COVID No, ni aun Ni aunque se fuera el COVID Digamos Sigala, sigala, sigala Exacto Vea su hijo de puta ma Porque siempre me explota Voy, estoy llegando Ojo Pupela Exacto No pierda su tiempo ni su dinero No promete Tiene razón Paulita No, ni voy a ir ma A mi no me gustan esos tocades Mejor gastese su plata en En los cards ma Si, como hemos hecho ma Exacto Ahora vamos a ir menos Ajá Carepicha ese Ma, ahí saca la araya porfa Bien Epico Buah, se esta quedando la pegada Esta cerotada Ufff Que cerdo no salió el gol Si podemos araya, si podemos Sácala Llévesela Lo persiguen, cuidado Hijo de puta, me burlo Eso, ahora ya Va para guard, va para guard No, 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 jamás Margo 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 Agh Te di mal Ole Esa si Tome Yes Motherfuckers Bueno, siempre y cuando sea con gente chiva Los cards, cierto Si Este Nacho Nacho que lleva a Karol Si Porque Karol dice Ay, es que Nacho me choca Y no sé qué Yo que carepicha que es Nacho Carepicha de primera clase Eh, ¿nos salimos? No No, 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 faltan más partidas, va Espere que son cinco, ¿no? Creo que sí A ver, a los cards que van a hallar A ver No creo que la mina va a llamar No Bueno, te voy a ir si va, pero tiene que ir temprano Pero ahora, ahora cual güila es, Saraya? Como cual güila es, que le pasa, estúpido ¿Y usted qué? ¿Tiene un montón? No, no, solo güila, Saraya Yo no sé cuál es, no sé ni cómo se llama Yo No sé ni cómo se llama Eso Ay, hijo de puta, cagón, la fallé No está bonito Que asco de gol, madre Ah, ese madre ya tiene el bucito, ya tiene el bucito, velo Está buen más feo, madre Eso es lo que estamos pulsando, imagínese Sí Voy No, solo entra Gol Sí, yo le di un empujón, madre, porque se me ha dado miedo Qué puerco, madre Tuve que hacerlo Vea Me explotó, madre ¿Qué más quiere? Metió un gol explotado Marcos un atentado en los karts ¿Usted qué habla? ¿Usted qué habla? Madre, Pablo es una asesina manejando karts Se pasa el reglamento de la FIA por el trasero, madre, porque no hay otra palabra Vaya Vaya Vuelazo Vuelazo No No Vaya 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 ¿Vaya? Que se hace porque tiene esa conexión de mierda No sé Vaya Bien Bus de mierda, me cago en ese hijo de puta. Dele potranco. No le di a nadie. Dele potranco. Puta potranco este, me tiene harto, con su voz de picha. ¡Araya! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, no! O sea, ¿qué? Toma, hijo de puta, bus de picha, métaselo con aceite, carepicha. Y ese es lo más que podía hacer de autobol. ¿Cómo es kawaii? ¿Qué es kawaii? No sé. O sea, yo le hubiera dejado ganar si usted hubiera sido limpia. Pero usted manejo como una sucia. Diría a Bronplay de la esposa. Ay, bueno, ahí sí. Ajá. Puta, la ya me estorbó. Golazo. 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 Nunca me dejó pasar. Al revés. Yo le iba a pasar. Y usted me tiró el kart. Y yo la notaba cagada de risa dentro del casco. Yo le perdí todo. Lo hizo sabiendo lo mal que estaba haciendo. Bus de picha. Este hijo de puta, pensé que era Araya. Me confunden. Defendí posición. No, defendí posición como una piloto en Ascar. Y eso hasta donde yo sé no existe en los libros de la FIA. Qué bien, Araya. Uno más. Golazo. Putas playas esos del bus. Ve al centro. Ya yo. No, no he defendido posición como piloto de Demolition Derby. Tarde, pero vendí. Ajá. Fue en... Sí, en Ascar no existe en FIIDAN. Por eso usan la bandera blanca cuando se va a acabar la carrera. No, no, jamás. Jamás. No, jamás. No, jamás. No, jamás. No, jamás. La FIA sí reconoce en Ascar, qué diablos. No está entre sus campeonatos, pero sí lo reconoce. Otro más. Qué necio, Araya. Es el Explosion Guy. Uy. Mamanding, me dice. Hashtag Mamanding. Ya ganamos, ya ganamos, Araya. Ya ganamos. Ya ganamos. Salga, salga, toca el menú A ver cuánto hace falta Ok, ya me dieron uno Ya gané uno, que es una pelota Yo tengo que ganar dos más para que me den las llantitas de mierda de la llama Nivel 22 22 22 22 22 22 23 24 31 31 32 31 32 drop esa bola y esa bola dice rare drop o common drop o lo que sea, esas tres opciones que salen ahi cualquiera puede ser la que le toque, ven otros aritos, espera, listo dice ajá, ocupo efectuar 20 tiros y jugar 10 partidas en linea repetible dice don daniel me lo explicó junto con la cuestión de los motores del ctcc yo pensé que la fiel no tenia nada que ver con por si me paso nascar por el culo la verdad no nascar es chusisimo seas culo prefiero formula d pero nascar tiene mas ciencia de lo que usted se imagina es mas dificil realmente de lo que usted se imagina yo quiero ir a racing y hacer la carrera tambien de piloto de balo, hueputa va a entrar la bola ni picha hijo de puta me exploto ese playo maximilium eso araya pulsela, pulsela usted ahí va davara ya, que esta haciendo? uy eso buen gol marco en medio redneck es cierto? Por entender Redneck Por entender NASCAR Madre NASCAR Es que son muchas cosas Realmente es mantener velocidad constante Saca la raya Uy Que se ha atacado Hijo de puta Me engañó Si Paola dice que la ciencia es Doble a la izquierda Doble a la izquierda Tome Botweiser Tires un eructo Sea Sea Machista Sea un imbécil Autogol Somos los estupios Voy Jajaja Es que Jeremy Clarkson Dice que el ¿Cómo fue que lo habían dicho? ¿Verdad? Gol Es que Jeremy Clarkson una vez comparó la Fórmula 1 con NASCAR Entonces dice la Fórmula 1 es como Como Bueno Dijo vamos a compararlos Como instrumentos musicales Entonces dice Jeremy Clarkson La Fórmula 1 Es como un violín Estradivarius Dice caro Refinado Este Y todo lo que usted quiera ¿Verdad? Entonces dice que NASCAR es como Un hijo de puta Campesino Pegándole una olla Con una Con una cuchara Así es como lo comparó No señor Uy Ahora ya La pifió ¿Qué está haciendo? Bruto ¿Qué te plancho? Yo estoy ahí quedito Usted me va y me pichacea O sea Hizo la más difícil Concentrarse en un carro Y pegarlo Gol Ahora ya está ahí Póngale Puto Yo nada más estoy aquí Explotando Nada más Explotando gente A lo loco Yo tiro Y me voy por atrás Es que yo depende Si yo el tiro Va bien Y yo estoy bien colocado La pulseo Aquí Ya lo explotaron Por chancho Dejere que la venganza Ay Ahora ya Mierda Uy La metí más bien No tenía turbito Para salir más antes Dejere que se lo gastó Ahí También Tírese Si Estirpe XX Y se tira Llega más rápido Que ir Con el gas ¿Por qué creer Que yo En el saque inicial Me tiro Con salto Porque llega Más rápido No es por gusto Me cago Ahí ¿Qué pasó? De hecho un día Estos agarré A tu suegro Viendo una carrera De campeonato De camiones brasileño Y él feliz Tipo Ajá Mi momento Ha llegado Dice ¿Por qué? Es que mi suegro Le encanta Y como fue bombero Él Todo lo que son camiones Le encanta En cambio Usted se lo encuentra Viendo una carrera De camiones En Split Channel O lo que sea Y se vuelve loco O sea Él hubiera corrido Camiones Fácilmente Ese 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 Me tiene harto Anda ya haga algo No ¿Dónde está usted? Dando la vuelta Pero vea Que vuelta de camión Se fue a dar Mae Todo va a salir bien Todo va a salir bien Paz No sé Esto está rolleado O algo Porque no está jugando bien Eso si va bien Uy Uy ¿Y no me va a hacer gol? ¿Y no me va a hacer gol? Mae Estoy a punto De tirarle el control A este hijo de puta Tele Mae Que asco De gol Mae Este hijo de puta Me tiene harto En ese carro Mae Madre Pero haga algo Ya que gol nos hicieron Y si Mae Pero Mae Que defensa Y taraya Ah ¿Eso no fue culpa mía O playa? Dino Lo dejó solo Y yo dije Y si Mame Ah Ahora se acuerda Eso es culpa mía Mae Si Ah Por eso se cayó Sico ¿Quién se cayó Sico? El carro No 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 Vamos a perder No vamos a perder Mae ¿Qué puta? Ve Eso ¿Cómo va a entrar? Eso es lo que no tolero Mae Eso no lo tolero Mira Vea 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 Se le tiró Como un hijueputa Mae Si Nos regalamos La hijueputa Mejenga Mae Que tarados No Wee No 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 ¿Y si? ¿Pero qué? Aprendieron a jugar Eso es un hijueputa ¿Se le meten al partido? ¿O qué? ¿Y si? ¿Y si? ¡Esta mierda! No ¿Es más? No Otro Borna No 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 Entró Corrección Corrió camiones Porque a alguien Se le Se le quemaba algo Sí Camiones de bomberos De media calle Eso corría Y así Víííííííííí ¡Wiiiio! ¡Papá de mío! ¡Wiiiio! ¡Puta! ¡Para ya! ¿Por qué no llego a pegar esa bola? ¡Dejame la caja! ¡Ay, cierto! No, no, es que sin puta... Es que, es que, ¿por qué este hijo de puta otra vez? ¡No, menos! No, el hijo de puta este, ¡tarado de mierda! ¡Me cago! Bueno, si que me salgo para que no quiero jugar con este imbécil Voy ¡Hijo de puta! ¡Picha! ¡Maj! ¡Iba para gol y salió sin la puta, ¡tarado! ¡Maj! 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 No, no! ¡Maj! ¡Maj! Que se jodan, diría Auro Ay, mi cuello The Lost Eclipse A ver cómo nos va, cómo está gente Jueputa, otro ratas, madre Ay, jueputa, no hay mal Está que la raya, eso Jueputa, chino de mierda Me cago Qué suerte de jueputa, no hay otra palabra Voy, no, sí, sí, sí Me explotaron Puta Otra vez, madre Me cago en la reputa Me burlaron igual, ¿verdad? Voy Madre, peru Madre, ya, concéntrese, madre Ya me senté y todo, güey ¿En qué estaba haciendo antes? Acostado Ay, jueputa Dale, dale, dale Eso, eso era todo Chiquillos, no se lo tomen No juega tan en serio Son carritos con cabezas de llama Que tiran rayos láser Y juegan un fútbol Rayos láser Rayos láser Rayos láser Rayos láser Vaya, vaya, rayos Rayos láser Usted, usted estaba delante Usted estaba delante Usted estaba delante, bruto Estaba atrás suyo Siga No No De la puta, más bien, güey Se volvió a acostar, bruto No, 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 güey No, no, güey No le iban Mal, mal Voy Caiga, 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 caiga Oh, hijo de puta, asqueroso Eso, todo golpe por estúpidos Dale otra vez Uh Nooo Me ha ido para adentro, ¿verdad? Dale Bien Bien Uy Yo sé cuál era la intención Oh Picha No, señor Puta, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde la cagué? No, muerto, nooo ¿Dónde la cagué? No, muerto, nooo No importa, no importa No importa, no importa Va bien, va bien, va bien Uy 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 Puta Dale a la raya Eso Vaya Lo que me ha ido consumer Yo voy Al Bήgrate Recibo Me caigo ¡Aaah! ¡Tápela, tápela! ¿Para qué se le enfrenta a la bola? ¡No, hijo de puta! ¡El turbito, el turbito, man! Este está ralo hoy, may. ¡Ralititico! Lo que tenía que hacer era frenarle enfrente a la bola. Esto no me deja que ruede. Estoy puto. Agarra el poder y se frena. Puta. Ahí va. Uy. Puta. Perdimos. Parece que ocupamos ganar, weón. ¡Ay, estúpido! Le di como... ¿Vamos ganar? Sí. O sea, nos... No ocupamos solo jugar por jugar, weón. Ocupamos ganar. Bueno, salgase en esta porque yo creo que ya me dieron una cajita. Y usted también. Dele menú. Sí. Ya hay uno. El de los... es de la experiencia. Llegué casi a nivel 20. 122. O sea, yo ocupo ganar dos más. Ah, gana, gana. Gana cinco partidos en línea en cualquier partido. Ajá. Ajá, que ganar... Sí. Y me hacen falta dos de esos. Unos millones de veces. Unos millones de veces. Sí, ya me hagan. Regalamos esa picha, a ver. Hasta que me hagan. Regalemos esa mierda me va a costar, ¿no? Muy bien. Esa es la actitud. ¿Eso hizo Pau más? No, igual no puedes tomar nada más. Pau, ¿te dormiste? ¿Será que se durmió? ¡Pau! ¡Sitoconciencia! Ya le escribí que si se durmió o qué Si se durmió no creo que le responda Y por eso si no responde es que... Caño Ahí está, ahí está ¡Mai! ¡No! ¿Pero qué es esta maralla? ¡Póngale hija puta! Vea, yo la saqué Vea, 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 vea No, el mal le llegó primero ¿Qué puedo hacer? Anticípelo Anticípelo Ya hay un chico progreso de un bargallo Puta, le di mal Bueno, no, le di mal ¡Ay! ¡Mai! ¡Ve! ¡Mai! ¡Comodo! Puta, le di mal ¡Eso! No, pero... ¡Eso! No, pero... No, pero... ¡Eso! ¡Eso! No, pero... Cerdo ¡Mai! Hijo de puta Esta más cagón, madre Por darle como un estúpido ahí, madre Vea Ah, no, ya no se salió Por esto no salió, madre Porque hasta me dio pena, weón XD Basta Uy, mago Uy, me sacó la vuelta Eso No, ¿qué está haciendo? No entro, no entro, no entro ¡Sáquela, huevón! Exacto Voy Uy, mago Voy Ah, miren, qué guapo La que nunca me sale por dicha Me salió Pero se me en qué momento apareció atrás Gol No O sí No Eso sí Ese sí fue Voy a hacer un video recopilatorio de reacciones de ustedes cada vez que le meten un gol Sobre todo mías Sobre todo mías Dale Dale Ay, hijo de puta Uy Eso, ahora ya Lo piche así, pero sirvió de algo No Asqueroso Estúpido Me voy a pegar en el palo Ajá En el palo del centro de la cancha, cara de verga Déjalo Déjalo, déjalo, déjalo Vuelva Ay, ahora ya No No, no importa No importa No Jue puta No, que Ahora ya No le dé la espalda Y tampoco haga eso Sáquela ¿Cómo cayó esa bola ahí? Sáquela Aproveche Gol, 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 gol Bien Putos de mierda esos Necesitamos ganar Dale Ya está Voy Voy, voy, voy Eso Golazo Voy Ya Línda Ahora hay que cuidar esa mierda Como si fuera de oro Si es que Aprovecho Voy Voy Ajá Ay, hijo de puta Sale Ay, pues que Eso No entra No Qué asco Va Por favor Hágalo Hágalo No Voy yo Ya le va Quédese ahí Mídala Solo si la puede sacar bien Le dije Huevón Solo si la puede sacar bien Era el trato Uy, hijo de puta Ok, está aquí Está aquí Está aquí Con precaución ¿Qué está haciendo Huevón? No Qué asco No, hijo de puta Me cago en Satanás No No La gancha, la gancha No, no, no Ni picha Yo no voto el rematch Por esa mierda Ocupamos unos perros Man, no podemos jugar Con gente así Yo creo que ¿Que ya dio? No No Quita el ready No lo puede quitar No Me yaqué, güey Nos van a volver a meter La picha Y aquí vamos a quedar Papi, vamos a ganar Tenga mentalidad positiva Oh, girls No Se... ... ... ... Ay, cagón De mierda Voy, voy, voy ¿Dónde está Araya? A ver Gol Golazo Yo digo que ya están recansados, sobre todo porque hoy tuvieron dos carreras seguidas Ya casi, esto se acaba porque se acaba hoy Vaya Inténtelo No señor No, huevón Despeje Caraya, mae No, eh ¿Qué clase de despeje, mae? Yo que voy a estar sabiendo que el huevito, mae, va a estar ahí ¿Era mejor no darle? Uno a uno, uno a uno, mae, uno a uno Tranquilo, papá, tranquilo Voy No, ese es mejor no darle, huevón Uy, mae Algo Voy ¿Ve? A ver No lo vi No lo vi Ah, que Ah, no Ah, no Pfff No, no lo veo Vaya usted Vaya usted Vaya Marco Ve, porque hay que quedarse atrás, maestro, nunca puede subir así a lo loco No es loco Ajá Ajá Ojo Ya se Jale de aquí 0 asqueroso no, 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 no me pida, no me pida que haga eso no, no me pida que haga eso relaja ese play y el que haga casi, casi 2-2 tranquilo, tranquilo voy Hijo de puta No huevón Caralla Me volvió a vender Pero por qué Porque yo le iba a pegar Y vea ¿Qué es eso? Usted no me dice voy Ni nada Yo qué voy a estar sabiendo Pues si le va a dar Dele con huevo Dale Me cago nada Es que son demasiado ratas Pero no te dice ahí Lo que pude Putas estos carepichos No se puede jugar con esta gente No tengo nitro No señor Pues puta Que necio Dejé de hacer ese tiro No No Ahí va a estar Adentro Adentro No 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 Ahí está Ahí está Uy Puta Ah No puede ser Un lagazo Estoy harto No puedo jugar Estoy harto No puedo jugar con esta gente No Estoy pésimo Ay ma No hay que ir al menú No se puede con esta gente No se puede Es la hora de loñorota de mierda No se puede No hay gente normal como uno No es que lo hagan ya me vale verga Porque puse sorry ¿Qué es esta mierda? Menú Jale de aquí A ver Challenges No No Hay que ganar a huevo No se puede Esto ahora no hay gente normal Descabe lo es cierto Esto ahora solo hay gente estúpida Niño rata Tóxicos, amistad Eh, ya se la una, weo, por razón Hay gente, wey Se la hay chinos, weo El burto de los japoneses Puto, no me quede sin nitro Bien, es tonto, es tonto, es tonto Uy Mierda, nos pasa el gol No, Mike Se la topo, man, se la topo O sea, no Madre, es que vea, veteranos, madre Que es el nombre, madre Dicen veteranos No 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 Madre Madre, estoy harto Madre Bicha Madre Que frustrante, madre, no hace todo y no... No. No. Estoy harto, se lo juro. Eso, hágalo, hágalo. Así era. Que buen pase, se fueron perros poños, madre. No. Papá. Puta, reboto feo. Marco. Ahí está el gol, eso es gol, eso es gol. No, se desvió. No, uno de la que está en su hueco. No. Uy, mal, bueno, ahora estoy harto. ¿Eso? Gol. No. Ah, hijo de puta, la que detrás. No la pensé que jamás, que no. ¿Viene? ¿Viene, abuela? ¿Viene? ¿Viene, abuela? Picha. Bien. Bien. No. No. Uy, pero... Eso, ya la saqué, ya la saqué yo. No tengo nitro, pero aquí voy. Voy. No. Col. Bien. La puse, papá. 3 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 Acuérdese de brincar doble para que avance rápido Mierda Bueno ahi va Y que se enredaron Les dio ansiedad a carepichas Gol Nooo Fui yo por estar haciendo acrobacias de mierda No se que estaba haciendo yo Dale Picha hice mal No se porque es triple x Nooo Ay yo la saque Que cansado esta mierda en serio Dale La saque mal Va para allá Me cago en alma ese chino de mierda No me caí me caí Quejeta Dale Tome Nooo Por si no vamos a hacer nada con ese gol Que tuve eso divertido Carapicha Dale al menú Me dieron una cajita Por llegar al nivel 20 Por ser estúpido A ver que es Menú 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 Cajita de fiesta Está No 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 Pero porque no se puede jugar en paz Bueno, ganar en paz Es en serio A ver, cualquiera puede ir Voy Muy bien A para gol, a para gol Esos son los patos que ocupábamos Más ocupamos unos patos así hace rato Dicen eso ni gorro, nada más llegar a la bola y ver Uy, que cagón, casi la caga Voy Voy Eso Esa puta madre me explotó Sí, es puta Me empujaron más Sí, a mí también Ahí está el gol No importa Hágale Eso Se tocaron Exacto Exacto Pareció como que usted brincó en el techo de mí y saltó Ah, no Bueno, no Pero gol al final Dale Se está recto Lleguele Lleguele Ay, hijo de puta ¿Qué fue eso? Golazo Ah, ese Ortiz me Me espichas yo Pero fue volver Eh, yo Dale Dale Suam 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 Jale de aquí Va directo pa' Uy Uy Bien Hijo de puta Casi Ahí está Muy duro Ay, hijo de puta Me cago Hijo de puta Me apuntoteé todo ahí No Es que Madre P Ay, hijo de puta No, lo va a hacer No, no, no Hijo de puta Mierda Saca la araya Uy Salvada épica Literal Si el juego no se la dio Yo se la otorgo Entra, hijo de puta No, no entró No entró Esta sí Entra No Esa sí Entra Vea Vea Como no entró Ok, esta sí Me está gustando Al fin Una partida Decente Contra gente Más inútil Que nosotros Oh shit Esto no fue tan bueno Jale de aquí Jale de aquí Ahí va Poco a poco Ahí la llevo Uy, son patos Uy, son patos Oh, que cerdo Muy duro Curazo Con asistencia Y todo ¡Paste! ¡Me cago! Llévela, llévela Voy, voy Exacto Uy, no, no, no Casi, pero no Oh, la piqueo uno ¡Hijo de puta! Es como muy raro Va para gol, va para gol Autogol, uno Dale Ve Puta No pensé que venía el otro imbécil Es que eso es un toque buenísimo para parar, pero llegó Ortiz y me la quito Ah bueno, 5-1 no daña, no hace daño Voy Voy Puta, guajero Dice, ahora se le salió el niño rata Hijo de puta, no la mima No, no, se le salió el niño rata Literalmente Si Ese es, ese es el gol del niño rata, man Uy Entonces está, vele, está recto Guay puta Más que como que esta gente le da el control a alguien más para que juegue Porque hay rajado, cambiaron de un pronto a tu Ay Hijo de puta La cague Bien, ya era hora Bien, ya era hora A ver si a que si si dale ready Al rato caen Que puta de rayo eso 4 goles Un puto crack Que se hace paula Pero si se puede dormir la pinche escuentla No esta conectada La pinche escuentla Esta esta mas cerca Que asi que es todo suyo Bueno cuando Esta buscando jugadores Si 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 que hubiera tanto buscando a jugador le voy a dar salir porque esta pincha se trabo yo creo sale el lift match si cari picho usted se va y entro navarro entro? si salga 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 porque ya nadie quiere jugar dice pablo no diga eso nosotros somos super buenas personas somos competitivos en chinolandia que rico un pollito frito pinche pensamiento no diga nada da muadafucas dale ay cu** me cago juzgue mal no diga nada saquela uy ay yo si la saque uy p*** 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 ay bien los veo lenticos uy que me cago en todo bien ay que pichazo voy voy vaya p*** uuuh abajo no ya no acrobática la maniobra uy que perro se me Auntie no 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 oh no no ahí está a ver a ver quet hago ahi manco Oh no Un gran cadera salva la hijueputa Si, voy Golazo Golazo papá Eh si Bye Hágale Pum Bien Uy gol, uy Ay Higueputa Uy araya que mamón que soy Uy no 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 Bus de picha este Odio los buses Hasta que tenga el mio Golazo Yo pensé que era para ese suyo A ver Ah no Garza Era eso O eso O eso ¿Dónde va? Voy Ay Pues está mamando Eso es más Uy bus de picha ¿Por cuánto no la paré? Sí Ah es que ya A ver si la paró Pero ella se la topó así hueputa Sí, sí, chancho de mierda Vaya Boom Hueputa Uy No se la volvió a topar Nooo Sí, claro Hueputa Uy bicha Que asco No se la volvió a topar ¿Vas? 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 Tendrón ¡Uy! ¡Uy, mamá! ¡Uy! 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 ¡Ay, bus de verga! ¡Ay, la araya! ¡Mae! ¡Pifial es mi pasión, ma! ¡Ahí está! ¡Se las apliqué igual, ma! ¡Se las apliqué igual por chanchos! ¡Vea! ¡Uy, madre! ¡Casi se lo tapa, güey! ¡Porque yo estuve ahí! ¡No, sí lo tapó! ¡Pero me puse enfrente! ¡Ay, qué puta, bus asqueroso! ¡Eso, araya! ¡Siga! ¡Voy! ¡Hue puta! ¡No, huevón! ¡Sáquela! ¡Bien! ¡Puta! ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡Me cago! ¡Eso! ¡No! ¡No importa! ¡No, huevón! ¡No, huevón! No es que el de me explotó me dejó en el otro lado De puta garza lo hizo todo solo ¿Le de usted? Voy Vamos 50 segundos que hay que hacerlos contar como nunca Ojo Ojo Voy ¡Ay! ¡Hijo de puta! Eso ¡No! 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 ¡Mare! ¡Puta! Me eché para atrás no... ¡Aaah! Me cago mal ¡Vaya! Cuidado ¡Cáguenle! ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Dale, dale! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Vaya! ¡Dale usted! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué mamá! Cuando hay que ir a tiempo extra me... ¡Exacto! No hay que ir a nocarles! No no no! Bueno, no sé si iba para adentro, pero me rebotó Voy No, o sea, no iba a entrar porque no iba a entrar, lo siento Exacto Siga Eso No No, mae, picha Por qué me agarro a pichazos en el centro, no me voy a avanzar Mae Yo bien caminado, usted lo empujaron y se me metió al frente, ¿no? Mae Son falta una Solo falta una fucking mierda, mae ¿Cuánto falta? 50 segundos, sí, pero con esta gente no, mae ¿Dónde saliste? ¿Qué play? Usted yo no salí, weón ¿Para qué se salió? Usted me dijo que con esta gente no? Sí, sí, pues se han salido Eeeh, ya las llamaba ¿Y ahora qué? ¿Y salirte, no? Eeeh No sé qué hice Se quedó pegado No me puedo salir del partido Falta un mae De otro lado No me voy a salirme Se pegó Se pegó Se pegó Se pegó Ya, ya Ya, ya Ah, pero Chá, invité a usted otra vez ¿Está en noel? Ah, hay ruedas Ahora sí Ah, hay ruedas Ah, hay ruedas A ver, sí, sí Y hamster Ojalá sean malos Bueno, hamster Hamster es computadora Creo Ay, estúpido No, sin vuelo Legítimo tiro de mae La voy a cagar La voy a cagar La voy a cagar, wey Y No Autogol Ese hamster está mamando Bah, mostré Ay, hijo de puta Estúpido Ay, madre No le di Ah Ah, sí le di Pero muy mal No, eh ¿Vale, usted? ¿Qué está haciendo? Uy, que me cae el trabado Ay, hijo de puta No, que quema Picha, madre Puede ser, man ¿Dónde? Bueno, ahí Ahí tiene Cuando esté Hijo de puta Ahí está Ahí está Ahí está No Ay, madre Marco ¿Y si usted no me dice? Yo no sé, madre No No La cague Uy Voy, voy, voy Uy, mi puta Me ha escuchado Ay Me cago Me cago No, estoy cansado No, la última Ya, esto Ya, menos Frené y veo No Vuelo usted No, vaya usted Sí, voy Yo, yo Allá valió Verga No No Pero ¿Qué está haciendo? No 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 Asqueroso No 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 Estoy MAMANDO Estoy un pésido Pero ahora ¿Dale usted? Voy Ok, está allá, la abuela está de aquel lado, está fea Salvada heroica, dice de aquel no hay No, nada más que si le doy la voy a cagar Aquí sí Uy, ma Picha Ahí me chocó Au, madre me dio el puto tobillo No, no va para aquel, no va para aquel Ay, usted es sisi de mierda No, madre No sea tajarante Eso es Esa va para adentro Esa va para adentro Esa va para adentro igual Me salió de guado, ya no sé ni cómo Estoy yo Gol Ahora sí lo fumigamos, esto es hijo de putas Saqué lo último de energía que me quedó Voy Ataque Por vara Ahora sí, finalmente Ahora sí debe salir al menú Que en la buena fe nos dieron algo Bueno, creo que a mí Tal vez a usted también A ver, R1 Sí, 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 sí Me dieron unas putas llantas de mierda A mí me falta una para las llantas ¿Una? Sí Pero hay que ganar la huevo Tire, 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 tire la última A ver si la ganamos de guada Qué llantas más feas, no es Es una piñata Qué llantas más horrendas, no es No, 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 no Ahora sí ¡Uy, madre! ¡Excelente! ¡No, no, no! ¡Qué imbécil! ¡Uy, madre! ¡Me explotaron! ¡Gol! ¡Eso es! ¡Uy! ¡Voy, voy, voy! ¡Bully, tu de puta! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Sacó el asqueroso, ma! Me volvieron a explotar Verga ¡Eso es gol! ¡No! ¡Para allá! ¿Dónde está? ¡Mucho largo! ¡Ahí está! ¡Estos bichitos son malditos, ma! ¡Aquí le ganamos! ¡Esperemos! ¡Va a jugar aérea! ¿Qué tu hay que hacer? ¡Aérea entre comillas! ¡Dale usted! ¡Acomodo ese! ¡Acomodo ese! ¡Uy! ¡No! ¡Playo ese! ¡Bien! ¡Ah bonita! Jajalo! ¡Ajá! ¡Déjala caer! ¡Intensión! ¡Ah! Puta Tuvieron suerte Voy Y donde? Y que puta Sáquela Lo salve a penas weon Me vuela Que mierda Hijo de puta No, palo Bien pegado Eso es Ese es un gol que yo estaba perfeccionando A que va a armar ahora Este de usted No hay puta Exacto Con la lengua se la va a pegar Uy ma Me cago Me cago Defiéndala Ay La cago el solo Uy yo cagandola No 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 Se enredaron No 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 Vaya ataque Ay hijo de puta Asqueroso Cuidado Ay hijo de puta No se como dice Hice un token reverso Errar Eso Exacto Devuélvete 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 Pero a la serabuela Hijo de puta Vaya Exacto Oh Oh Se echó a los cerdos Ojo, cuéntese Pégala Pero para allá no No, 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 no Ganamos Costó, hijo de puta Rematch, no, fuck you Vámonos ¿Qué va a ser? ¿Rematch o qué? Bueno No, me llaman al y Ok Esa era la última Vamos a ganar una para llantas nada más Ahí están Ahí están Ay, madre Y a mí me dieron algo también A mi carro Salgas y ve a mi carro Oh, maldito Tuví que jugar una era con las llantas, no Una y quedar de MVP Madre, que bus más haciéndolo Madre, ese es el No se puede rotular de otra forma más que eso El busito Madre, tanto despicho Pasivo de puta bus De puta bus de mierda, madre Bueno, vamos Que ya es tarde Apague la picha No huimos No huimos